Trabajadores del hospital japonés amenazan con un paro este jueves y viernes exigiendo el pago de un bono anual y la cancelación de una deuda al Ministerio de Salud y a la Gobernación respectivamente. Nosotros tuvimos una reunión a partir de las 11 de la mañana en la asamblea donde se determinó acatar un paro de 48 horas que sería el día mañana jueves y día viernes. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se les ha pagado a los compañeros con ítem del GAT de la Gobernación su reintegro. Nos dio el doctor Urenda unos 10 días para que esperemos que era hasta el 8 de este mes, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta favorable. Nos preocupa a la población en la que vamos a lamentar darle la atención es a la parte de consulta externa. Las emergencias continúan las 24 horas para todos. Por su parte, la Federación de Trabajadores en Salud amenaza con un paro departamental de 24 horas exigiendo al Ministerio el pago del bono de vacunación. El hospital Apone, el oncológico y todos los centros hospitalarios nos vamos a reunir hoy para determinar la medida que se va a continuar. Toda vez que el 6 de julio debieron de habernos cancelado nuestro bono de vacunación. Y hasta hoy día nadie sabe nada, el Ministerio se lava la mano de salud, dice que es el Ministerio de Hacienda. No nos interesa a quienes sean los irresponsables, pero quieren que nosotros paremos en los centros hospitalarios, pues lo vamos a parar hasta que de una vez estos irresponsables nos tengan que cancelar nuestro bono. Mire, estamos hablando de más de 4 mil trabajadores en Santa Cruz solamente. Se han hecho todos los trámites, la gobernación ha puesto su contraparte.